Ella es una diabla, a ella le gusta que la amarren en la cama Se pone loquita cuando fuma de la mata Disfruta su vida, hace lo que le dé la gana, le dé la gana Ella es una loca, te enreda en su juego y sin dudarlo te enamora Una especialista con su cuerpo y con su boca Víbora engañosa con su belleza de diosa, belleza de diosa Mira si no sabes qué hacer Me encanta su veneno y su cuerpo de mujer Ella rompe la disco y tú la quieres tener Pero nadie la engaña, todos saben que ella es la que manda Mira si no sabes qué hacer Me encanta su veneno y su cuerpo de mujer Ella rompe la disco y tú la quieres tener Pero nadie la engaña, todos saben que ella es la que manda A ella le gusta que la inviten a bailar Muerde su boca y se empieza a calentar, ok